Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy Torcha, yo soy Bulgari, cuando estás loquito, después de los paris Las copas de vino, las liras de Mari, estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal, hoy yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino lo voy a celebrar Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tías, vamos a dejar el hongo Si por mí te lo pongo, en septiembre te voy a dar Y mis cinco bonas, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya yo me enteré Mami me tiene bukeado, si Si fuera la buru, me estuviese parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre me levanta Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gato en Sephora Y putón ya no compra en Pandora, tomo piercing a los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora Estudiosa, pues te pasa el doctora Pero le gustan los títeres, voy lendo a motora Yo estoy pa' ti, lo canto en cuatro horas Baby, a ti no me pongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, voy a darle el hondo Sobre mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco horas, lo que digan tu amiga Ya no me enteras, se nota cuando me ve Ahí donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos por ahí No me enteras, se nota cuando me ve Ahí donde no llegas, sabes que yo te llevaré Dime que quieres pegar, que tú eres mi bebé Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos por ahí 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 Baby, baby, Ozuna Tengo que probar Tu boca no pierde esa bola caramelo No seamos que va Mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, esa bola caramelo Ella es un ángel, pero si la piel está caliente El fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como el que la consuelo Y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa Soltera, vive la vida Que traje baño, que se ve bien explosiva Todos los domingos por tanto en la conviadida Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya cara mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo No seamos que va Mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo No seamos que va Eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí Hace tu miedo, mi amor me complace Me mata siempre que me lo hace Que parles que me tiran, pero en flow le te aclaces Tu madre y tu pai se robaron todas las bases Están tan duras que como ya cada cien años le hacen Dale, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltratame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos teníamos que llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde esa bola caramelo Nos teníamos que llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero El dedito claro El dedito claro Es una Dime la batalla Dime This the fucking limit Carlos Martín Carlos Serrano Te volví a probar Te volví a probar Te volví a probar No levantar a la poli Y ser fiel Hoy se va modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se bebi pa' la calle Y wow Así es que le ponga el dembow Ua, ua, ua Con Cerny ella quiere perrear Que ella viene de vapor Y ya está bajo con Omar Te quité que ella quiere rumbear Escuchando a T.O.T. Pa' que la trataba mal Y qué fue, fue Hoy se va a bailar Escuchando aquí De J.Balvin y Nicky Young Y qué fue, fue Ahora te soltarás Escuchando el ritmo De la villa que el lunes Se reveló Cambió el amor por sexo, ua Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo, ua Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió, ua Y está sintiendo el calentón de mi maón con su maón Bailando mayor que yo telefono en modo de avión Y el DJ que no se creche no repite una canción Ella quiere que yo la roce Con botellos pa' que te lo goce, bebé Tú pasaste la página Y si la meto bella con tu mansilla en la máquina Con calma ella quiere perrear Calladita de bamboni hasta abajo de Don Omar Te quité que ella quiere rumbear Escuchando este boté pa' que la trataba mal Y qué fue, fue Hoy se va a bailar Escuchando aquí De J.Balvin y Nicky Young Y qué fue, fue Ahora te soltarás Escuchando el ritmo De la villa que el lunes se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuanto ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuanto ni nada de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le basta de amor y ser fiel Hoy se va a modo de Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se bebi pa' la calle Y wow Aquí hay que le ponga el dembow Ua, ua, ua Con calma ella quiere perrear Ella ahí está de Boponi Hasta va de Don Omar Está aquí Sé que ella quiere rumbear Escuchando este hotel Pa' que la trataba mal Y qué fue, fue Hoy se va a bailar Escuchando aquí De J.Balvin y Nicky Young Y qué fue, fue Ahora está soltera Escuchando el ritmo De la villa aquí Lunay Ua, ua Chris Jedi Kami Music Dulce como candy Dímelo Nino Va Va Real hasta la muerte hoy te ¿Eh? Ja Ja N-I-C-K Yeah No hay excusa Haciendo gira en China y hasta Rusia Todos los números uno en vivo le usan Con unas dichas negras papi Ellos no son medusa No, no Qué cojones Nicky gasta chavos con cojones Cada seis meses llega una guagua nueva Y una mansión que tiene doce habitaciones Yeah Qué cojones Aquí se gasta chavos con cojones Ellos grabaron como más de cinco discos Y yo nada más con el perdón Le hice más de diez millones Ya, y si no me cree pregúntale a Sony No me hace falta hablar de chavos en las canciones Yo que estaba pagado y pelado Y en dos años me hice dueño del money Richard Billy Role Lo que busqué Yo lo tengo Hublo Me llamo De embajador Sigo expandiendo La cuenta Y la calle se calienta Cuando saco nuevo disco rompo ventas Y esto no es de dos días Ya tú lo sabías Nicky mata desde los noventa Estamos sonando en la radio También en el cine Pregúntale a Will Smith Pa' que esto vine Pasó la alfombra tranquilo Mostrando los dientes Película más paquillera en el dos mil veinte Dos mil veinte Papi dama en el dos mil veinte Sigo en el top Sigo caliente A mí no me crea preguntarle a la gente Y aunque yo no juego fútbol La FIFA me invitó pa' la copa del mundo No me gusta frontear dime si te confundo Chequeas de regalías por cada segundo Ya Ya corre La industria ella tú sabes como es Ya yo ni veo y celebro como es Saga white black Reggie el auténtico Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah No hay excusa No hay accusa No hay excusa Levis a la Uhla Mundi Uhla Uhla Uh Uhla Oh Una trampa primero se deja querer, te eleva hasta el cielo y luego te deja caer.